El auténtico sonido que impone el estilo Sonido, super, cantante Te mostrabas tan distante y tan solo con mirarte Tu te echabas a llorar Como cosa del destino, te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar en ti Como cosa del destino, te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar en ti Te suplico que des Una oportunidad Y demostrarte el amor Este amor que nació en cuanto te conocí es para ti Te suplico que des una oportunidad Y demostrarte el amor Este amor que nació en cuanto te conocí es para ti Solo para ti Magus Lucida, de cadena de récords Sonido, super, cantante Desde Chacoban, Chico, Terco, Puebla Para todo el mundo Sonido, super, cantante El original sonido, super, cantante El fuego del sabor Solo en los siglos, super, cantante Solo espero que comprendas al empezar de lo que yo siento Que es la fuerza de mis sentimientos, lo que me impulsa a luchar por ti Solo espero que comprendas al empezar de lo que yo siento Que es la fuerza de mis sentimientos, lo que me impulsa a luchar por ti Y aunque no estés a mi lado, quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa, es que tú eres mi único amor Y aunque no estés a mi lado, quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa, es que tú eres mi único amor Desde Chacepam, 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 Puebla, para todo el mundo Sabino, Super, Chacepam, Puebla Solo espero que comprendas al empezarte lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos, aunque mi fuerza lucha por ti Solo espero que comprendas al empezarte lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos, aunque mi fuerza lucha por ti Y aunque no estés a mi lado, quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa, es que tú eres mi único amor Solo quiero estar junto a ti Y hacerte muy feliz Solo quiero estar junto a ti Y entregarte el corazón Solo quiero estar junto a ti Y hacerte muy feliz Solo quiero estar junto a ti Y entregarte el corazón 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 El gran líder, supercandente, el fuego del sabor Y entregarte el corazón Y entregarte el corazón Y entregarte el corazón Gracias.